Ya nuestra salsa está hirviendo, vean como se hizo una muy bonita mezcla de color rojo ya combinando bien todos los elementos del tomate, la cebolla, el ajo, ¿sale? Entonces va a ser el momento, ya que esté hirviendo, de poderlo sazonar. Para hacer esto, le vamos a agregar lo que viene siendo una o dos hojitas de laurel. Vamos a agregarle un poquito de lo que viene siendo orégano. Lo tomamos y nosotros con nuestras propias manos lo desbaratamos. Vamos a agregarle un poquito de albahaca que teníamos acá, este, seca. ¿Vale? Si ustedes tienen albahaca fresca, podría funcionar. Y vamos a agregarle también un poquito de este romero. Tomamos, le agregamos nada más unos cuantos hojitos, porque si no, tiene sabor un poquito fuerte. Ya que se encuentre listo, o ya que le hayamos agregado los ingredientes, podremos ahora sí que combinarselos para que empiece a adoptar todo lo que viene siendo su sabor. Vamos a agregarle un poquito de sal, para que vaya teniendo ahora sí que sabor. Y listo. Vamos a dejarlo cocinar por aproximadamente 5 minutos más. Y ya que haya pasado ese tiempo, probamos. Y si ya les agrada lo que viene siendo su sabor, pues ya nuestra salsa de tomate estará lista. En un momento dado, podemos agregarle un poquito de fondo de pollo, ¿sale? Para que tenga mejor sabor. Con su defecto, si ustedes tienen un poquito de concentrado, también le podemos agregar un poquito para que tenga todavía mucho mayor cantidad de sabor. Es importante que nuestra salsa de tomate, vean, esté líquida. Nunca debe de estar demasiado seca o demasiado pastosa. Y bueno, eso lo vamos a lograr cuando nosotros tapamos y dejamos ahora sí que se vaya cocinando lentamente lo que viene siendo nuestra salsa. Ya va a ser momento de bajarle la flama para que simplemente en simmer se termine de cocinar ya lo que es nuestra salsa. Y en 5 minutos estará lista. ¡Gracias!